Ana Cecilia Júquer, miembro de la Unión de Presos y Presas Políticas, manifestó que la presencia de la Policía Nacional en las calles no genera seguridad en la población, lo que ocasiona es asedio y persecución. Es vergonzoso que se normalicen por todas las calles de Managua y de muchas ciudades de Nicaragua, la policía patrullando con fusiles en mano y con fusiles de alto alcance. Eso no se puede permitir, eso no se debe de aceptar, no se debe normalizar, no nos podemos acostumbrar a eso. De que la gente, por ejemplo, la gente que participa en protesta o la gente que ha sido presa política tenga miedo de ver un uniformado. Porque esa es la verdad, vivimos escondiéndonos, deteniéndonos, sobresaltándonos cada vez que vemos estas escenas. No se puede disfrazar, están asediando, están acosando, iglesias, hoteles, casas particulares, pero donde hay una denuncia de delito no aparecen. Porque ustedes lo pueden ver en sus medios de comunicación y en otros medios de comunicación, que hay accidentes de tránsito y la policía tarda un montón en llegar. O que hay una denuncia de un robo en una casa o acciones en algunos barrios delincuenciales, acciones delincuenciales en algunos barrios. Y se ponen las denuncias de la policía. O no llega o tarda en llegar. Pero si vos sacas una bandera no tardan en llegar. Si vos haces un paquete, un piquete en una esquina, en una calle, no tardan en llegar. Entonces ese es el problema. Hooker agrega que continuarán exigiendo para que hayan más sanciones en la nación. Por eso es que seguimos pidiendo sanciones, promoviendo sanciones, porque esto no es solo cuestión de pedir. Y que no cree el gobierno y que no crean los indiferentes que nos llenamos la boca y nos quedamos en el vacío diciendo pedimos. Promovemos y tenemos maneras y vamos encontrando y buscando más mecanismos de promover esas sanciones. Por eso también buscamos la presión internacional, que sí ha sido de ayuda y nos sigue sirviendo para solventar esta crisis humanitaria que ya es insostenible en este país. Noticias 12, Darlene Tellez.